Lo sé, soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte de cada día Aun con mis defectos, aun con mis laburas Y mis torcerías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tu mía 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 Por la vida un día no se sabe Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras, y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida, aunque esté en la muerte, un día nos separe, yo voy a ser tuyo. Amor, y tu vida.